En el final de temporada, todo era dicha y felicidad hasta que... La nueva norma establece que no pueden vivir más de cinco personas en un mismo departamento. ¿Qué pasará con los López? ¡Estoy llanto! Nos vamos ahí con el dinero que tengo. ¡Ah, el dinero no está! Pues a ver cómo le hacen. ¡No me empiezo a mover! ¡Una familia de 10! Este domingo, 7 de la noche.